Guarne será sede de la primera Copa Interclubes de Balonmano, un evento que acogerá cerca de 150 deportistas del 6 al 8 de septiembre. Además, se espera que los anfitriones dejen en alto el nombre del municipio. Del 6 al 8 de septiembre en el Coliseo Municipal se desarrollará la primera Copa Interclubes de Balonmano Sala, iniciativa por parte de los entrenadores de Inderguarne que buscan incentivar más este deporte en nuestro municipio. Se crea la Copa para incentivar a la población guarneña y no solo de Antioquia, a que participen más en el Balonmano, que lo entrenen y lo promuevan en el municipio y en la región. Tendremos equipos de todo Colombia, entonces se espera que la participación sea masiva. Esta Copa Interclubes contará con una categoría juvenil junior de tipo departamental, por lo cual se espera que sea un juego con una alta intensidad. La premiación se hará con medallería y trofeos para los tres primeros puestos en las categorías tanto femeninas como masculinas. Las categorías para la Copa Nacional será la juvenil junior con inscripción de tres pasados, o sea, un tipo departamental que son las reglas. Entonces, es un juego de personas grandes, por lo que se va a hacer mucha intensidad. Y aquí en el Colisea, entonces esperamos que sea muy bueno. Nuestro municipio contará con la participación de 10 equipos masculinos y de 6 femeninos a lo largo de los tres días de competencia. Además, se espera la llegada de alrededor de 150 personas. Se espera un tipo de 150 personas que lleguen al municipio. Hay tres equipos antioqueños y el resto de equipos por fuera de la región de Antioquia. Gracias a la gran preparación por parte del Inder y sus entrenadores, se esperan buenos resultados en esta primera Copa, la cual tendrá lugar en el Coliseo Municipal.